En la línea telefónica, yo le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada a Rogelio Pérez, director de la Policía de Abasolo, localidad donde esta mañana fueron localizadas tres cabezas humanas en la carretera federal, en el entronque a Pastor Ortiz, esto es lo que se conoce ahí como la Glorieta de la Bandera. ¿Cómo está, señor director? Buenas tardes. Bien, muy buenas tardes, señor Noro. Buenas tardes a todo el auditorio, a sus órdenes. Oiga, pues gracias por tomarnos la llamada, puede ser un día ahí de mucha actividad en Abasolo. Platíquenos, ¿cómo fue que ustedes se enteraron de que estaban estas partes de cuerpos humanos en la Glorieta de la Bandera? Así es, nos encontramos con la noticia muy temprano, muy temprano ahora, del hallazgo de tres cabezas humanas, del sexo masculino, en el entronque que hace la carretera federal 90, con el entronque a Pueblo Nuevo. Perdón, a Pastor Ortiz, Michoacán. Fue a las 6.50 de la mañana cuando llegó un reporte de un ciudadano al 911, en donde indicaba que en ese entronque se encontraban tres, al parecer tres, aparecieron unas cabezas tiradas ahí en la orilla de la carretera. Inmediatamente nosotros mandamos una patrulla para verificar y fue positivo el reporte. Se encontraron tres cabezas del sexo masculino y, bueno, fue lo único que se localizó. No se localizaron los cuerpos en ese momento y, bueno, se procedió a coronar la zona y a hacer los procedimientos correspondientes. ¿Por qué hay que dar aviso a las autoridades del Ministerio Público, a servicios periciales, a la Procuraduría de Justicia? ¿Se hizo esto de inmediato? Sí, se dio aviso de inmediato tanto a la Policía Ministerial, al Ministerio Público y se avisó a Semejo también para hacer lo propio. Y inmediatamente llegaron peritos de la Procuraduría quienes hicieron el levantamiento del hallazgo y de los indicios del lugar. Hubo una respuesta inmediata, inclusive hubo movilización también de parte de nosotros con el apoyo que hemos tenido de la Policía, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Y, bueno, hubo buena coordinación, buena atención al reporte de lo sucedido, señor. ¿Esta zona normalmente no está vigilada o solo esporádicamente pasan patrullas? ¿Se tiene alguna pista de quién pudo haber arrojado estas cabezas? ¿Hay cámaras también? Quisiera preguntarle, Rogelio. Se están levantando todos los indicios y se está haciendo toda la investigación correspondiente por parte de la Procuraduría. La zona sí está vigilada, es una zona que constantemente ha recorrido de patrullas. Es un tronque muy transitado por diferentes situaciones, ya que es uno de los accesos principales a la ciudad, viniendo de la ciudad de Pénjamo, inclusive para tomar el camino a Pastor Ortiz, como lo mencionaba hace un momento. Las cámaras de vigilancia están un poquito más atrás de ese tronque. Ahí se tendrá que hacer la investigación de ver qué es lo que captaron las cámaras. Sin embargo, bueno, pues la investigación propiamente ya corresponde a la Procuraduría, el levantamiento del hallazgo ahí y de los indicios en el lugar. Es una zona que constantemente se están haciendo recorridos y, bueno, pues ya tan es así que ya temprano se recibió el reporte y se atendió de inmediato. Bueno, de acuerdo a los protocolos de los sistemas de videovigilancia, de escudo y los propios de ustedes, las salidas y entradas de las ciudades particularmente son los lugares donde hay más atención. Me imagino que será posible saber la cantidad de vehículos que transitaron ahí durante la noche y vincular de alguna manera los tiempos, Rogelio. Sí, es correcto. Eso ya será cuestión de analizar las cámaras y los recorridos que hagan los vehículos que estén transitando por la zona. Sin embargo, pues sí, eso ya será tema de investigación por parte de la Procuraduría. ¿Quién será quien estará investigando esta? La participación de ustedes ya concluyó. La participación de nosotros sigue en conllevancia con ellos. Nosotros, este es un hecho pues que nos preocupa, pero también nos ocupa de la situación dada en el municipio. Desde hace días estamos nosotros implementando operativos con seguridad pública del Estado. El día de hoy, muy temprano, casi inmediatamente de que se hizo este reporte, estuvimos en una reunión con personal del Ejército Mexicano, quienes habían estado haciendo presencia en el municipio ya de manera itinerante, pero nos vinieron a informar que a partir de hoy se integran ya de manera rutinaria con nosotros a los recorridos. De hecho, bueno, pues ya desde hoy empezamos con operativos con el Ejército. Y pues esa es nuestra ocupación como seguridad pública, estar al pendiente y velar por la seguridad del municipio en conjunto con las demás instituciones y autoridades del Estado y por supuesto de la Federación. Y estamos ocupados pues en esta tarea, señor Nudo, estamos trabajando y por supuesto ayudando también a las autoridades para cualquier situación que se dé en el municipio poderles llegar también a ellos datos y personas que los puedan ayudar a la investigación. ¿Creen que podría tratarse de personas originales de otra parte y que ahí fueron arrojadas? Bueno, ya sabemos que el resto de los cuerpos estuvieron localizados en Pueblo Nuevo. ¿O puede tratarse de personas locales? Así es. El resto, lo que corresponde al cuerpo, fue localizado ya más tarde cerca de una localidad de Irapuato, sobre la misma carretera Federal 90. Yo no tengo datos de a quién correspondan. Hasta el momento nosotros los tenemos todavía como que no se tenía la identidad, pero posiblemente por el lugar y de acuerdo a las señas pues que se encontraron, posiblemente sea que nomás los hayan arrojado ahí de paso. Bueno, pues vamos a estar pendientes. Entendemos que ya lo que sigue le toca a la Procuraduría de Justicia. Yo le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. ¿Alguna instrucción específica del alcalde para extremar medidas de seguridad en el municipio, Rogelio? Sí, claro. Estamos atentos a la investigación de la Procuraduría y, como lo decía hace un momento, pues poder ayudar con ellos cualquier situación que se ofrezca. Y, por supuesto, desde muy temprano, de conocimiento ya del presidente municipal de esta situación, dio instrucciones precisas de mantener la vigilancia y reforzar los operativos, intensificarlos. Y, por supuesto, ya con la participación del ejército, pues tener mayor presencia en toda la ciudad. Y esas son las instrucciones precisas. No estar, no relajar en la corporación ningún tipo de servicio. Todos los policías están activos y todos los policías armados y preparados para cualquier situación que se pueda presentar en el municipio. Eso es lo que estamos haciendo y esa es la instrucción directa del presidente. Rogelio, muchas gracias por atendernos. Estamos pendientes de lo que pase. Muy buenos días. Bueno, muy buenas tardes. Y, bueno, pues terrible este hallazgo de Tres Cabezas ahí en Abasolo. Sin duda, pues también para ustedes fue una cuestión no de todos los días y bastante traumática, ¿no? Así es. Y yo me tenía que mantener muy ocupados y, por supuesto, alertas a las situaciones que están sucediendo en el territorio. Y, bueno, a estar atentos y, por supuesto, pues estar velando por la tranquilidad de los abasolentes. Y, pues, muchas gracias. Estoy a la orden. Muy buenas tardes también. Buenas tardes a Rogelio Pérez, director de la policía de Abasolo.